Voz e imagen, imagen de la sociedad civil Canal Patrio, voz e imagen, imagen de la sociedad civil Continuamos con el programa del día de hoy del foro laboral con la participación del compañero Juan Guillermo que nos va a hablar sobre su percepción de lo que considera que es necesario hacer para detener la reforma laboral Gracias Buenas tardes compañeros, auditorio que nos favorece nuestra atención Les quería comentar que estamos en un momento importante para poder frenar este asunto de la reforma laboral porque como ustedes saben, una vez que en la Cámara del Estado se habían suprimido los artículos relacionados con la mal llamada transparencia sindical y una vez que los senadores reinsertaron estos artículos y devuelven el dictamen a la Cámara de Diputados por ese solo hecho de regresarlo a la Cámara y por el hecho de que no se van a discutir antes de la fecha límite del 31 de octubre esta iniciativa pierde la llamada al día de prefecto entre comunidades que se le había dado cuando la envió el presidente de la Pública esto es importante para nosotros porque nos da más tiempo como Parlamento Social Nacional para continuar tratando amparo, para continuar dándolo a trabajar con ustedes a toda la población del Distrito Federal y del demás Estado de la República y para que todos ustedes que nos escuchan puedan sumar este esfuerzo y ayudarnos a afirmar eso es una cuestión importante porque quiere decir que el parqueo de los señores institucionales del PRI por donde el voz del coordinador de su bancada, el diputado Manuel Pablo Beltrón al haber escuchado la opinión del doctor Obedo del PRI la CPM y los más indicados que están afiliados pues se vieron, se vieron portados a no aprobar de una manera tan seria, tan veloz, tan rápida esta reforma laboral lo cual nos permitió hacer una pausa el otro hecho importante que les quiero comentar es el marzo de esta semana el día que el Senado aprobó el DITAN el licenciado Andrés Manuel López Obrador estuvo en la Cámara de Senadores y textualmente dijo yo voy por mi amparo contra la reforma laboral ¿por qué es importante esta declaración de Andrés Manuel López Obrador? porque quiere decir que de una forma o de otra, por un conducto o por otro él ya está enterando el esfuerzo que estamos haciendo aquí en el Parlamento Social Nacional de darle trámite a desamparo contra la reforma laboral y no solo eso, él está de acuerdo con su esfuerzo y ha agotado por decirlo así que está dado el espaldarazo no diría que el visto bueno sin el espaldarazo el apoyo para que continuemos adelante con esta labor lo cual quiere decir que él y ese grupo ven que es viable todo este trabajo que ha estado realizando el Parlamento Social Nacional en el caso de Andrés Manuel López Obrador son los dos hechos importantes que tenemos en esta semana obviamente tenemos sindicatos que siguen oponiendo permanentemente al proyecto entonces les comento porque estas son dos cuestiones que alientan que animan el trabajo que ha estado haciendo el Parlamento Social Nacional en el caso del PRI, entonces la postura del diputado Mario Pablo Beltrón y en el caso del bloque de la izquierda, pues la postura de Andrés Manuel López Obrador a favor de los amparos, todo eso rebondea y respalda el trabajo ¿está así? estamos haciendo aquí en el Parlamento estamos haciendo aquí en el Parlamento Social Nacional y que yo le comentaba personalmente ayer aquí al licenciado Romandría que de alguna manera Andrés Manuel se enteró de su esfuerzo y lo está abanderando, lo está apoyando por ese lado yo terminaría esto diciéndoles que estamos ante una oportunidad que quizás no tengamos más adelante para detener la reforma laboral obviamente la intención de la fracción del Partido Social Nacional es aprobarla en este periodo de sesiones pero por lo menos ya tenemos más tiempo para seguir esta labor en el campano los invitamos a colaborar y los invitamos a que nos sumen a este esfuerzo que está realizando el Parlamento Social Nacional Muchas gracias, muchas gracias yo quisiera hacer un comentario ya sobre lo que manifestó nuestro compañero Juan Guillermo y ahorita le doy la palabra al compañero Marco Antonio yo pienso que en el caso de la fracción parlamentaria del PRI ellos lo hacen porque no querían la transparencia en el sindicato esto principalmente por lo que ellos frenan esa reforma por lo que se refiere a los trabajadores en mi opinión si debemos tomar todos los trabajadores de México una crisis más protagonistas en contra de la reforma laboral yéndonos convocando a un referéndum la reforma política del año pasado se especificó claramente que los problemas de carácter nacional que afectaran a millones de ciudadanos tenían que pasar por un referéndum no tienen que ser la Cámara de Diputados los únicos que tienen que imponernos se puede decir así imponernos sus normas o sus criterios nosotros podemos como ciudadanos también convocar a referéndum y ver cuál es el sentir del pueblo en ese sentido bueno nosotros prácticamente creo que ya lo estamos haciendo con la campaña nacional con la convocatoria que en todo el país estamos lanzando para que todos los que deseen participar con su firma apoyando los juicios de amparo y las quejas que tenemos presentadas en la Comisión Nacional de Derechos Humanos contra la reforma laboral es una forma donde se consulta así es y tenemos inclusive los formatos formatos que nos vamos a manifestar que pueden estar a su proporción sin costo alguno o sea de manera gratuita incluso el tránsito el Parlamento Social Nacional se lo está haciendo de manera gratuita como causa nacional que tenemos que asumir ¿no? ¿sí o no? entonces ya lo estamos llevando a cabo nosotros de manera ciudadana espontánea y natural justa y necesaria y de manera ciudadana sin ser disfrutados de ser senadores y yo creo que eso es eso es digno de que la gente lo conozca vamos a pasar ahora con la participación del compañero Marco Antonio que nos va a hacer una historia sobre el programa y entonces perdón, ¿por qué con lo que él va a decir es justa y necesaria y en fin de esta lucha de que nos va a dar la reforma laboral? ¿vale? sí, sí bueno, gracias primero quiero agradecer aquí a los aficiones que nos dan esta oportunidad de participar y creo, creo que ustedes el parlamento social de aquí debe de esa iniciativa ciudadana y en parte ahorita lo que están hablando sobre la reforma laboral es parte del cometido que están llevando a cabo pero hubiera sido que ustedes presentaran una alternativa de reforma laboral ahorita están un poco a la detección obviamente esto lo van a producir en un movimiento social ya está el jurídico porque ustedes llevaron a cabo el amparo están llevando a cabo los amparos y lo van a ir a apoyar contentos pero la idea básica es que ustedes quieran plantear una iniciativa hoy por hoy es importante que entendamos que vayamos con la reforma laboral propuesta por el señor presidente Felipe Calderón pero sí hay otros ámbitos que se vendrán después viene la reforma energética y ellos ya están adentrando un programa de diferentes reformas que sería bueno que aquí este parlamento social sacara iniciativas porque no solamente acuérdense que los se la dio el pueblo dice el compañero profesor vos, vos, vos y vos hagamos eso y yo no lo acabo y el profesor le sienta un poco voy a hacer una semblanza desde los años 70 porque no sé desde allí para acá se vino deteriorando el salario mínimo el salario mínimo es una referencia antes las familias de los mexicanos más o menos se componían en un jefe de familia y la familia había hasta de cinco hermanos hasta ocho y con un salario mínimo medio alcanzaba para llevar esa salida adelante con este salario sin embargo se ha ido deteriorando y el impacto social que se tradujo en la participación y en el rompimiento de la familia porque en ese tiempo una familia sobrevivía había un jefe de familia que era el que llevaba adelante a toda su familia por decirlo así sin embargo tuvo que romperse porque ya no alcanzó se defautizó el salario y tuvo que integrarse la jefa de familia por hoy hoy en día vemos que las parejas trabajan tanto los hombres como las mujeres a partir de eso tuvieron que integrar también la mujer a aportar a la economía después de que empezó a surgir las políticas neoliberales en los años 80 empezó un poco a sobre todo también la inflación empezó a ser más anticipado el salario mínimo y eso se tradujo en que una familia ya no pudo vivir con un salario tuvieron que integrarse varias varios de la familia dos o tres integrantes muchas veces aún no terminaban estudiantes y tenían que integrar aportar a la economía las amas de casa que eran amas de casa pues muchas veces tuvieron que integrar para aportar a la economía para poder sobrevivir a partir de el neoliberalismo de los años 80 vamos a ser se va convirtiendo a la familia los años 90 se culminó ya precisamente con la instalación del neoliberalismo acuérdense que había una una inflación que se fue nermando el salario mínimo se fue siendo más chico acuérdense en función de que hablamos del salario mínimo de la canasta básica fue el reverente y hoy por hoy si nosotros checamos la canasta básica les quiero decir que el salario mínimo de 60 y tantos pesos no alcanza para sostener a una persona no entonces se ha pasado que varios de los integrantes han tenido que salir a buscar muchos eso también deterioró mucho el salario hoy por hoy las familias nos damos a muchos desempleados y se trató también lo que hoy llamamos los minis él es en mi estudio en mi trabajo porque también se han cerrado las fuentes del trabajo les voy a comentar algo sobre lo que habló aquel compañero de la reforma laboral dicen que va a dar más porque vamos a poder por allá por allá si lo hacen lo estandarizan ahí entre varios que la aportada a una sola persona ellos dicen vamos a tener más más mano de oro pero es engañoso si un salario que lo recibió una sola persona lo van a recibir varios no es creación de nuevos entonces ¿no es de acuerdo? antes lo hicimos una sola persona la misma inversión y la misma no es productividad yo tampoco la productividad se va con más inversión la tecnología etcétera pero yo creo que eso es lo falso de la reforma laboral y donde hemos donde la familia mexicana ha tenido que tener su puesto de trabajo y sobre todo por ejemplo antes en las universidades prepararse para obtener un buen empleo ahora ya no nos hablan de proyectos productivos para muchos han integrado a la economía informal porque con un salario no alcanza las familias ya muchas integrantes las familias están o en el comercio informados o están en otras cosas pero ya no se tienen un salario y aún así como está hoy por hoy muy reducido lo quieren reducir ha sido denoras y aparte por ahí escatimar para este los beneficios que da la seguridad social queremos hacer a través de la observación pues estamos entonces la verdad esa reforma laboral propuesta ojalá y aquí a través del parlamento podamos echar abajo esa iniciativa que no hayan opuesto al mundo alternativo pero que bueno que si trabaja tanto con los amparos y vamos a robustecerlo con el apoyo y con todos los ciudadanos le damos la palabra al profesor para que nos haga un breve comentario e inmediatamente sigue el compañero Enrique Payasi una familia un país perdón por la pausa bienvenido licenciado este es un momento en que hay que ser actuar con gratitud siento unas cosas muy positivas del parlamento y al grupo que usted pertenece pero con una fuerza política una fuerza de cultura por su trabajo gracias este es muy esencial lo que acaba de mencionar el compañero desde antes perdón somos los mismos pegados a caramba trabajo y con el problema de la comida que no alcanzamos y que la escuela y que hay que comprarle zapatos al chamaco no trae pantalones menos calzones es un problema económico social político es el mismo es el mismo está en lo cierto usted aquí yo quiero participar en una en un punto muy esencial hay que hablar con la realidad hay que hablar con el fenómeno real del trabajador para sacar conclusiones en beneficio de ellos sindicato desde que yo tengo uso de razón veo los sindicatos negativos hay que formarlos hay que hay que proponer cosas positivas para ellos que hablen con la verdad que los beneficios sean para todos que si se va a repartir el pastel igualitos todos porque una de las vallas de los sindicatos es son secretarios generales de por vida perdón se llevan el dinero y siguen todavía chupando que tenemos que hacer nosotros para acabar perdón no con los sindicatos sino con el sistema eso es una propuesta que es lo que tenemos que hacer para esa actividad de acción le damos la palabra al profesor de enrique buenas tardes con su permiso del parlamento social me dirijo a ustedes para hacer una denuncia drástica contra las pensiones que está otorgando el gobierno federal a los trabajadores en mi caso yo entregué toda mi vida al trabajo en la PGR en la campaña contra el narcotráfico y me retiran en el 2007 tramito mi pensión en el Issste y me dan lo mínimo el salario base teniendo todo a un lado las prestaciones que tenía yo como como la prestación más importante que que teníamos que era la la seguridad de de alto riesgo en el que trabajábamos yo como mecánico de aviación anduve en todas las bases alternas y principales de la PGR combatiendo al narcotráfico poniendo en condiciones sus helicópteros para que pudieran desempeñar sus funciones la policía judicial federal eh en dos ocasiones tristes recuerdos nos caímos nos tiraron o vaya usted a saber Dios fue muy grande estamos vivos ahora que yo tramito mi pensión es una burla que nos que me den yo llegué al grado de de ser inspector eh supervisor de inspectores gracias a Dios me compensaron mi salario estaba pues bien renumerado cuando me jubilan me dan cuatro mil doscientos pesos que era el salario base eh yo tengo familia tengo todavía hijos todavía que mantener desgraciadamente una niña considero mededado que no este no dejo de seguir este luchando luchando por ella no me alcanza recurro a los tribunales me da el laudo favorable en la quinta sala del tribunal metropolitano se conforma se conforma el liste se conforma y se turna mi caso al tribunal eh la primera sala del tribunal colegiado en una hoja simple me contestan que no procede mi demanda y que queda derogada mi sentencia eh y trátese como asunto eh litigado y visitado eh me dejan en total indefensión porque ya no tengo recursos yo para poder este pedirle al gobierno no que me regale sino que me pague mi pensión justa a la que yo creo que me me la gané y que tengo derecho me pidieron talones de cheque me pidieron este constancias de eh de actividad que yo desempeñaba todos los presenté en los tribunales sin embargo con con la argumentación del liste en donde ellos se inconformaban eh en el tribunal del colegiado sala uno en la revocan eh que eh eh nada más las autoridades o los o las dependencias oficiales tienen el derecho de poder inconformarse yo no me puedo inconformar de la resolución del del colegiado porque es una arbitrariedad todas luces eh yo recurro a a aquí al parlamento social que bueno que nos organicemos que le echemos ganas porque nos están desgraciando para toda la vida y no a nosotros a nosotros a todos nuestras familias entonces vamos a seguir luchando mexicanos tengamos tengamos aunque estén muy caros tengamos el valor para poder exigirle al gobierno que corrija todas esas anomalías de los malos funcionarios que tiene al frente ya se llaman de tribunales laborales tribunales administrativos y todo que se peguen a derecho a derecho simplemente yo me apego a derecho a lo que dice la suprema carta de la constitución de la ley federal de trabajo que no la viole que porque tiene lineamientos que ve que olvídense eso ya pasamos ya nos explotaron ya nos trataron de acabar eh pero estamos vivos vamos a seguir luchando hasta la última gota de aliento que yo pueda tener para combatir esas injusticias pues le agradezco mucho su fin atención y les pido que apoyen apoyen con sus con sus problemas con sus sus este reclamos para que podamos salir de este bache tan deshonroso que tenemos los mexicanos muchas gracias le podemos dar un aliento le vamos a dar un saludo